Vamos a continuar, luego recuperamos la conexión. Dice la siguiente noticia, Iglesias amenaza con los cinco diputados de Podemos tras quedarse sin altavoz mediático. Dice, una pequeña parte de la izquierda no se ha tomado a bien el resultado del 23J, Podemos. Su fundador, Pablo Iglesias, aseguró que no deben estar contentos porque su espacio político en cuatro años se ha dejado más de 700.000 votos. El fundador de la fundación, Morada, también anda dolorido por perder su principal altavoz mediático. La tertuliana del Agora, que se emitiría cada lunes por la noche dentro del espacio, hora 25, que dirige Aymar Bretos. El Agora no continuará la próxima temporada. Quiero dar las gracias a la cadena SER, a Aymar Bretos y a Víctor Olazaba, su director del programa, y a todo su equipo por la oportunidad y por hablarme, por haberme enseñado tanto de radio. Decía, bueno, lo cierto es que el señor Iglesias está amenazando con sus cinco diputados. Y es otra cosa más que le afecta al señor Sánchez, los cinco diputados de Podemos. ¿Qué le van a dar a esos cinco diputados? Si entran en el gobierno, ¿tienen que entrar con ministerios? Si entran en el gobierno, y ojo, que la situación se complica cada vez más. Tenemos aquí con nosotros al señor Jara. Buenas noches, don Juan. Don Jesús, aquí estamos. Claro, esto es otro chantaje que tiene Sánchez que sortear, porque si Podemos no alcanza lo que quiere, no habrá gobierno. La encrucijada nos lleva a un proceso muy melancólico por el cual entre unos y otros pueden conseguir que España se desangre por los jirones de unos y otros. Es decir, yo no puedo entender que cinco diputados puedan pesar más que 137 o que 32. O sea, es una minoría dentro de un partido que es la cuarta fuerza política. Entonces, claro, Junts por un lado, el PNV por otro. Los cinco diputados que se han colado finalmente en la operación de sumar de Yolanda Díaz. Pero, pero, o sea, alguien tendrá, o sea, esto realmente, estos votantes no se dan cuenta de que estamos jugando, poniendo en riesgo las cosas de comer. La de todos los días, la estabilidad, la seguridad jurídica, la economía, el prestigio internacional. O sea, tenemos que mañana seguir pagando la comida que consumimos y los servicios públicos que tenemos. Y para eso no se puede romper. Si rompemos España, se rompe el negocio de cada uno de nosotros, votantes de lo que sea.